Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tendremos un partidazo Y en esta ocasión amigos la selección de Honduras se enfrenta a Estados Unidos Amigo quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que la selección de Honduras vencerá a Estados Unidos Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido amigo Te recomiendo que te suscribas a este canal y también que dejes tu buen like En esta ocasión amigos la selección de Honduras buscará aprovechar su localía Cuando reciben cancha del estadio olímpico metropolitano a la selección estadounidense Amigos, por un lado tenemos a la selección local Honduras es una selección que no conoce el triunfo Ya que como recordaremos viene de empatar a uno ante Canadá en la primera jornada Ya para la jornada número 2 que se jugó el domingo viene de empatar ante Honduras Ahora amigos buscarán aprovechar a su gente y su localía para motivarse y sacar los 3 puntos Por otra parte amigos tenemos a la selección estadounidense, los gringos Llegan a este compromiso también sin conocer la victoria Ya que amigos, Estados Unidos viene de empatar a ceros ante El Salvador Y viene de empatar a ceros ante Canadá Ahora amigos, sin duda, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre Estados Unidos y Honduras Lo podrás seguir por la señal en vivo de Telemundo Deportes y también por Sky Sports Y de la inicio a las 8pm También puedes buscarlo por Youtube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video